El comandante encargado del primer distrito de policía con sede en San Gil reiteró el compromiso que tiene la institución policial en apoyar a las autoridades para el cumplimiento de las medidas establecidas durante la cuarentena y así evitar la propagación del COVID-19 en la zona. Bueno, ahorita teníamos una reunión con el alcalde donde nos estaba entregando la nueva normatividad adoptada por la alcaldía municipal donde se incluyeron las nuevas excepciones del gobierno nacional y se adoptan otras medidas como es el pico y cédula para el tema del ejercicio en espacios públicos, asimismo quedó abolido el tema del pico y placa para los vehículos. Entonces esas nuevas disposiciones son las que nosotros vamos a empezar a controlar y que los ciudadanos se abstengan de salir de su casa. Es una invitación que nosotros es mucho reiterativa, que permanezcan en sus residencias, que salgan estrictamente a lo necesario. Acá no queremos sancionar a las personas pero realmente algunos no nos dan otra opción que la aplicación de las medidas correctivas. Igualmente el oficial dice que sus agentes tienen órdenes de controlar el servicio público de Bucetas, el cual no debe superar el 35% de su cupo. Además, hace el llamado a la comunidad para que acate las medidas, no solo por evitar una sanción que oscila cerca del millón de pesos, sino primordialmente por salvaguardar la salud y la vida de la comunidad. La Policía Nacional, conjuntamente con la inspección, hará las visitas y hará el cerramiento de esos establecimientos que no pueden abrir. ¿Por qué? Porque en manufactura el gobierno nacional, que yo acogí el decreto exactamente igual, establece que los que producen una manufactura, y hago un ejemplo, quien produce un pantalón lo puede hacer. Esa persona le vende a los comercializadores, pero los comercializadores de estos productos lo tienen que hacer, la venta de estos productos vía plataforma electrónica o a domicilio, es decir, que no pueden abrir. Y es claro el decreto nacional, lo tienen que hacer de esta manera. Luego, los que no estén en estas excepciones no podrán abrir, porque están abriendo establecimientos comerciales que no tienen nada que ver con las excepciones que ha aplicado el gobierno nacional.